Este programa es familiar para todas las edades. Contiene escenas de sexo y violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Caracol nos mueve la vida. ¡Ah, Dios! A ver, señor Cruz. Usted entra a la oficina, ve a la señorita Andrade con la pistola en la mano. Y luego, ¿usted qué hizo? Fui corriendo a donde Gema, la toqué, la moví, la... la sentí. Después le toqué el pulso, pero... pero estaba muerta, ¿no? No había nada que hacer. ¿Y después? ¿Qué pasó después? Después llamé a la policía. Le dispararon a mi esposa. Mi esposa está muerta, por favor. Ayúdenme, por favor. Y le grité a Tammy, le dije que... que por qué lo hizo. Tammy, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? Que yo no lo hice. Ella se levantó, no... no me dijo absolutamente nada y se fue, se fue. Se llamó, se llamó, se llamó. Se fue corriendo, se fue huyendo. Bueno, señor Cruz, usted nos va a tener que acompañar. ¿Acompañar y...? ¿Y por qué? Porque es importante tener el testimonio extendido y de manera oficial. Claro que sí. Claro que sí, detective. Cuente... cuente conmigo para lo que sea. Yo... Yo lo único que quiero es que se haga justicia. Que se haga justicia con la muerte de mi esposa. Es lo único que quiero. Así será. ¿Qué? ¿Qué pasa? Señor, me acabaron de informar que afuera está lleno de chismosos y de periodistas. Parece que es cantante famoso o algo así. Pues, que acordonen el perímetro, que retiren la gente que traigan la patrulla. Salimos en cinco. Perfecto, señor. Ahí viene, ahí viene. Todo el tiempo con él. ¿Charlie? ¿Charlie, unas declaraciones para el programa? ¿Charlie, a dónde los llevan? Señor agente, ¿en qué proceso está implicado Charlie? ¿Charlie? Buenas noches. Tenemos información de última hora. Y es que en este momento, el cantante de reggaetón Charlie Flow está saliendo de su estudio Excelsior, custodiado por la policía. También hay presencia de hombres del CIT y mucha confusión. No sabemos exactamente qué es lo que está pasando aquí, pero estaremos muy atentos para ampliar esta noticia. Informó Miguel Barbosa. Corta, unas imágenes del carro desde la patrulla. No es por pasión o por dinero que lo hiciste primero en este mundo de traiciones, venganzas, desilusiones, amores, desengaños y aquellos insabores de profundos rencores que solo crecen con los años. Una condena que alimenta la furia, el alma en pena por recuerdos que la agobian, memorias imborrables de lo que pudimos ser, sueños de juventud que se van para no volver. Y donde están los que se rieron de mí, los que no creyeron en el género, sí, aquellos que dudaron que íbamos a subir, estaba dedicada por los que no están aquí. Esto es puro flow, ha llegado el momento de mostrar mi talento. Esto es puro flow, ha llegado el momento de mostrar mi talento. Varios y casterillos apoyan lo mío, este talento incomparable fue el que me estacó de líos, también me los buscó por la ambición y la codicia, tentaciones y lujurias que te envuelven y te envicien. ¿Cómo no rendirse y a sus pies caer bien por sus labios con sabor a miel? Y los estilos son plenos que disparan los sentidos, se acelera el movimiento y se incrementan los latidos. Y donde están los que se rieron de mí, los que no creyeron en el género, sí, aquellos que dudaron que íbamos a subir, estaba dedicada por los que no están aquí. Esto es puro flow, ha llegado el momento de mostrar mi talento. Esto es puro flow, ha llegado el momento de mostrar mi talento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Usón de mensajes, deje su mensaje después del tono. Sí, subió todo. Eres el mejor, el mejor de los mejores. Ya le llamo. ¿Quién es? ¡Tami, qué le pasó! ¡No! ¡Entre, entre! Espérese, espérese. ¿Quién le hizo eso? ¿Qué pasó? ¡Tami! ¡No, no, no! ¡No se duerma! ¡Tami! ¡Tami, no! Señor Cruz, la señorita Andrade es empleada de su empresa desde hace cuánto? Desde hace un par de meses. ¿Y usted cree que ella tuvo motivos para haber hecho esto? Pues, lo que pasa es que... Tami y yo teníamos una relación. Yo estaba separado de Gema, pero... Pero últimamente... Pues, estábamos pensando en reconciliarnos. ¿Su relación con la señorita Andrade terminó? Claro, claro, claro. Yo le dije que... que no quería seguir con ella, que para mí lo más importante era mi familia por encima de cualquier cosa. ¿Y ella cómo reaccionó? Mal, mal. Se puso a llorar. Me dijo que no la dejara, que no le hiciera eso. Y se puso... se puso furiosa. ¿Con usted? No. De hecho, se puso furiosa con Gema. Ella me decía que... que me estaba engañando, que estaba manipulándome con mi hija para que yo regresara. A Tami le costaba... le costaba entender que... Gema y yo llevábamos muchos años juntos y que queríamos intentarlo... una vez más. ¿Usted cree que la señorita Andrade quiso sacar a su esposa del camino? Detective, por favor. Encontré a Gema muerta y al lado a Tami con una pistola. ¿Qué más quiere que piense? Además, salió corriendo. Yo no creo que una persona inocente se comporte así o sí. Señor Cruz, no lo retenemos más. ¿Ya me puedo ir? Sí, ya puede. Ok, ok. De todas maneras, no debía abandonar la ciudad. ¿Y eso cómo? ¿Por qué o qué? Lo necesitamos disponible para la investigación. Pero sí está claro que la asesina es Tami. Detective, por favor. Gracias por su tiempo. Gracias. Muchas gracias. ¡Mancho! ¡Dime! ¿No es la hora que...? Sí, mi amor. ¿Por qué llegas apenas ahora? Porque pasó algo muy grave. Por eso. ¿Qué fue? No sé más de lo que te voy a contar. Pero Jamie me contactó para contarme que Gema está muerta. ¿Cómo así? Sí, la mataron. Y Jamie me está diciendo que Charlie le está incriminando a ella, que la está culpando. Imagínate. Puede ser. Puede ser. Ajá. ¿Y Jamie dónde está? Lo vas a ver. Estoy escondida, no sé. ¿Y dónde? No sé, mi amor. No sé más de lo que te estoy diciendo. No tengo ni idea de qué está pasando. No me contesta, no me llama, no pasa nada. Solo saqué eso de su apartamento y ya. ¿Y qué vamos a hacer, Juancho? No sé. Esperar a que me llame a ver. A ver qué hacemos. ¿Toma? Déjeme llevarme a la clínica, ¿sí? No. No, no, no. Yo estoy bien, Soma. Yo estoy bien. Yo estoy bien. ¡Ah! Espera. Es que yo no le entiendo nada. Nada de lo que me dijo. Yo... Yo estaba en Excélsior. Con Gema. Y... Me entró un tipo encapuchado. Y él se la quería llevar. Se la quería llevar. Y yo no sabía qué hacer. Yo... Yo me la tiré encima. Yo... Yo quería poner... Emma también. Pero el tipo... El tipo tenía un arma. Y le disparó. Y la mató. Y la mató. Y la mató. Y la mató a su mamá. ¡Llámame a la ambulancia! ¡Llámame a la ambulancia! Yo me quiero morir. Yo quedé inconsciente porque el tipo me dio un golpe que... Que me dejó... Me dejó como privada. Cuando me desperté tenía el arma en la mano. Charlie... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué no llamaron a la policía? Charly, Charly está allá. Charly quedó allá. Mi mamá, mi mamá. ¿A mí qué hiciste? Mi amor, mi amor. Y cuando yo me desperté y vi que Charly me estaba echando la culpa, yo me asusté y yo salí corriendo. ¿Por qué lo hiciste? Yo no lo hice, yo no lo hice. Mi amor, mi amor, mi amor. ¿Por qué huyó? Si usted no hizo nada mal. ¿Por qué? Porque Charly me la volvió a hacer, Zulma. Charly me volvió a tender una trampa. Yo lo conozco. Yo lo conozco. Yo lo vi en sus ojos cuando me decía que por qué lo había hecho, cuando me preguntaba que por qué había matado a Quema. Yo no la maté, se lo juro. Se lo juro bien. Yo sé, yo sé. Yo no voy a ir a la cárcel otra vez, no. No, 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 lo que vamos a hacer es llamar a la policía, le vamos a contar esto que soy usted. No, 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 la policía no, no, Zulma, mire, yo en estos momentos tengo todas las de perder, todas, todas. Yo no puedo permitir que Charly me maté otra vez a la cárcel. Él no me la puede volver a hacer, por favor, ayúdeme, por favor, no me déjame, por favor, no me déjame. Respire, respire, tranquila. ¿Pues qué? Porque la verdad yo no, yo no entiendo nada de lo que está pasando. Zulma, usted me preguntó a mí que por qué odiaba tanto a Charly, ¿no? Y por qué lo odiaba más que usted, ¿se acuerda? Sí, sí, usted me dijo que algún día me iba a contar todo. Bueno, pues ese día llegó. Usted tiene una cámara, ¿verdad? Eso, tráigala, tráigala. Mira, yo, 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 yo le voy a contar, yo voy a dar un testimonio de lo que pasó, ¿sí? Usted va a saber por qué odio tanto a Charly. Ya, ya, cálmese, cálmese, cálmese. Ay, espéreme. Ay, no, respira. Voy, voy. Ay, amor. ¿Quién es? Amor, ¿qué pasó? Charly, vos estás con Vanessa. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Le pasó algo a la niña? A Emma. Está muerta, ma. ¿Qué? Pero, ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo necesito que me ayudes a decirle a Vanessa. No soy capaz de hacerlo solo. Ay, amor, tranquilo, tranquilo, mi amor. Listo. Yo creo que ya con eso no se van a dar cuenta que es mi casa. Cuando quiera. Yo soy Jamie Montoya. Hace 17 años fui sentenciada en los Estados Unidos por un crimen que no cometí. Y hoy el tipo que me dañó la vida la primera vez me acusa de otro. Nosotras estábamos en los estudios Excelsior con Gema Granados, exesposa de Charly Cruz o Charly Flow. Íbamos saliendo cuando un tipo entró. El nombre de ese tipo es Lucio. Lucio. No sé si sea su verdadero nombre. Lo que sí sé es que trabajó para Alias Manin, tío de Charly Cruz. y nos atacó a las dos. Antes de quedar inconsciente vi como este tipo mató a Gema. yo quedé inconsciente por el golpe que me propinó. Y hoy me están acusando de ese crimen. yo no lo hice. Yo soy inocente. no lo hice. Princesa. Princesa. Ay, perdóname. Me quedo dormido y no vemos la película. ¿Por qué estás llorando, amorcito? ¿Y ustedes qué hacen acá? Princesa. Pasó algo terrible. ¿Qué pasó? Tu mamá está... ¿Qué le pasó a mi mamá? Está muerta. La atacaron en la oficina. ¿Quién? Eso no importa, mi amor. Eso no importa ahora. Eso no importa. ¿Cómo así? ¿Es que vos sabes quién fue? Fue Tami. Cuando yo llegué, Tami tenía una pistola en la mano y... y Gemma estaba ahí. Estaba ahí... muerta. No, no, no. No, papá, no puedo haber hecho eso. Yo sé, princesa, yo sé que todo esto suena muy loco. No, papá. Pero es la verdad. No, papá. No, mi mamá no puede estar muerta. No. Mi mamá no puede estar muerta. Y esta es mi historia desde que... tengo 16 años. Desde que era una pelada normal, inocente de mi barrio. y regresé para hacer justicia, para hacerle pagar a Charly Cruz todo lo que me hizo aliado con su tío Manín, que se empeñaron en arruinarme la vida. Lo siento. Lo siento. Lo siento mucho. Pero, Tami, usted no se puede quedar mucho tiempo aquí. Perdón. No, 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 no. No me tiene que pedir disculpas, yo sé, no entiendo, no entiendo. Solo le pido, por favor, déjeme descansar, por favor. Yo no voy a hacer nada para meterla en problemas al otro. Yo sé, yo sé, yo sé. Pero dígame qué va a hacer. Demostrar mi inocencia. Yo no me puedo ir a la cárcel otra vez. No, no, no. Lo que Charly... Lo que Charly le hizo a usted fue una porquería. Pero míreme, yo creo en usted. Yo creo en usted y no la voy a dejar sola. Yo la voy a apoyar y la voy a ayudar en lo que pueda. Yo enloquece. Voy a traerle algo para que descansa. ¡Ay! ¡Ay! No, no, no. Hágame caso, ¿sí? Mire, gracias. Aquí le traje una pastillita. Tómese dos, eso le quita el dolor de cabeza. Mire. Adelante. Aquí, en Estudios Excelsior, ocurrió en horas de la noche un crimen. Gema Granados, la esposa del cantante Charlie Flow, murió en circunstancias que aún no son claras. La policía investiga, pero por ahora se desconoce exactamente qué fue lo que pasó aquí, informó Miguel Barbosa. Gracias, Miguel, y seguiremos atentos al desarrollo de esta noticia. Vamos con una información más amena. Vamos a los deportes. Adelante, abogados. Buenos días. Buenos días. Señor, buenos días. Hay que hacer las pruebas de ADN en el cuerpo de la señora Granados. No se preocupe, señor, que eso ya va andando. Bueno, cuando lleguen los resultados, quiero verlos antes de cualquiera. Perfecto, yo me ocupo de eso, jefe. Vale, perdón. Muchas gracias a todos por venir. Mira, todavía me cuesta creer que Gema, que Gema se nos fue, que no la vamos a volver a escuchar, que no la vamos a volver a ver. Gema no se merecía esto y por eso hoy quiero que la recordemos como la mujer que siempre fue, como una mujer fuerte, una mujer amorosa, una mujer hermosa. Desde mis 17 años estuve con Gema. Empecé mi carrera, empecé mi familia. Y estoy seguro que me va a hacer mucha falta. A mí lo mejor que me podría pasar es que Gema desaparezca por siempre, mi hijo. María un monstruo. Princesa, reina. Desde donde estés, te agradezco porque me diste el regalo más hermoso de mi vida. Mi hija. Y te prometo que la voy a cuidar por los dos. Y voy a hacer todo lo posible para que nada le haga daño. Te lo juro. Mi amor. En serio, ¿te parece buena idea ir? Pues claro, mi amor. Yo y mi no se ha comunicado y necesitamos saber qué pasa, por lo menos desde el punto de vista de Charly. Sí, pero ustedes dos no terminaron bien. Yo no creo que le guste verte en el velorio de Gema. Yo sé manejarlo, mi amor. Vámonos, sí, por favor. Vale. Mira. Acámate esto. Hoy me iba a ir a vivir con ella. Me iba a ir a vivir con ella. Yo ya estoy aquí enterrándola, despidiéndola. Me siento mucho, me va. Es que yo no puedo creer que... que también haya sido capaz de hacer eso. Yo sé. Es que es increíble. Oye, pero tu papá no nos ha dicho nada más. No se me ocurrió nada. Esto es muy raro. A mí era mi amiga. Se portaba tan bien conmigo. También es tu amiga. Podemos sacar conclusiones y saber cómo fueron las cosas. Pero es que mi papá la vio. Y la vio con el arma. Y vio a mi mamá muerta. Esto no me cuadra. Si ella no tuviera nada que ver, estaría aquí, dando la cara, diciendo la verdad de lo que pasó. Chau. Chau. ¿Me vas a hablar con ella? Chau. Chau. Panecita. Yo, mío. ¿Todo bien? Ay, parcero. Bueno, pues, yo sé que no es el mejor momento y todo, pero sé que es esa abuela que se riegó que Tami mató a Gemma. Así es. Tami... Tami estaba al lado de Gemma. Y Gemma estaba muerta. Pues, ¿no quiere decir que ella la haya matado o qué? Tenía la pistola en la mano, mío. Yo la vi. Se levantó, empujó y salió corriendo como una rata asquerosa. No me paré tan loco, parcero, a lo bien. Ay, mío, vos siempre dijiste que había algo de Tami que no te cuadraba. Pues, mira... monstruo, yo me refería a que ocultaba algo, no sé, pero no que fuera a salir con esto, hermano. Tami es una productora musical. Esa era una fachada. Yo mismo le hice la perseguidora a ella y a la gente Rezo. Tami y Rezo fueron los que agarraron a tu tío. El que hoy está muerto pensando que vos lo traicionaste con esa zapa. Fue lo que ocultaba. Era que era una loca asesina, amigo. ¿Pero a ella por qué le iba a hacer daño a Gema o...? ¿Pero a ella por qué le iba a hacer daño a Gema o...? Parcero. Tami estaba obsesionada conmigo. Pero vos no me dijiste que te había terminado hace poquito y todo. No. Era una prueba. Ella quería que regresara con ella. Por eso lo hizo. Pero a lo bien, hombre. De eso a pegarle un tiro a Gema. Loca, loca, loca. Yo no soy psicólogo, pero yo... Yo no sé... ¿Por qué la gente hace eso? Me hagas un pesar de Vanecita, hermano. Ay... No me hables de eso, mío. Mi princesa me destroza el alma. Monstruo, yo sé que vos y Gema no estaban en los mejores términos, pero... Yo sé que vos la querías, parcero. Mucho. Mucho, mío. Parcero, si la policía te pregunta algo, deciles que Gema y yo estábamos arreglando las cosas, ¿sí? Es lo mejor, por favor. Gracias, amigo. Sí. Ay, Vane, yo sé que cuando alguien se va así como inesperadamente, uno siente que no tiene piso, que las cosas no son reales, y yo lo sé porque a mí también me mataron a mi papá. Vane, y no hay un solo día que yo no lo piense ni me acuerde de él. Mira, el tiempo y los amigos te van a ayudar a superarlo todo, Vane. ¿Te acordás de lo que hablamos el otro día? Vane, los amigos son súper importantes para superar todo esto. Y pues, si yo no me quieras ver, ni quieras salir conmigo, pues... Pues yo siempre voy a ser tu amigo. No, 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 no. Extraño, pasó de la nada, tan joven, no sabemos qué pasó, qué pena, pues... Sí, una cosa muy terrible, pero bueno, gracias por venir, por ahí, tómense alguna cosita, bienvenidos. Tranquila, gracias. Lo siento mucho, Vane. Vamos a hablar con Chams. Ya. Charly está destrozado y la niña ni se dijo. Ay, no, me imagino. Yo espero pues que Juancho no venga para quedar cantalita como siempre. ¿Será que me, me dejas hablar? ¿Vos qué hacés acá? Pues, Charly, independientemente de lo que haya pasado entre vos y yo, me estás atravesando por un momento muy difícil, hermano. Pa' vos, pa' tu familia. Cuenta conmigo, cuenta con Cata, cuenta... Lo que necesites de nosotros. Yo no creo que puedas superar esto, mío. Bueno, pues, intentaba. Sacar la fuerza, lucharle, Flo, hermano. Por Vanessa, por tu hija, ¿no? Esto es una pesadilla, parcero. Gemma muerta. A mí huyendo. ¿Y eso qué tiene que ver aquí? No, no puedo hablar del tema, parcero. Qué pena. Pero, pues, ¿qué tiene que ver Gemma con Tami? Tami lo hizo. ¿Tami hizo qué? Parcero. Tami mató a Gemma. ¿De qué estás hablando, Charlie? Elfano. Ella es una mujer que se ve incapaz de hacer el vacío. Yo sé, yo sé. Yo pensaba exactamente lo mismo. Pero yo la vi. Yo llegué anoche al estudio y la vi ahí, al lado de Gemma, con la pistola en la mano. Yo sé, yo sé que es difícil de creer, pero es así. ¿Y vos la viste disparar? No, no. Yo llegué justo cuando ya había pasado todo. Bueno, hermano, pues, este no es lugar para hablar de eso. Pues, deja que la policía haga su trabajo, ¿sí o qué? Pues, no me preguntaste, te estoy contando. Pues, sí, sí, de aquí en adelante, pues. Y ya sabes que acá estoy, ¿todo bien? Gracias, gracias, amigo. ¿Cómo te sentís? Obvio, mucho mal. No puedo creer lo que dijo mi hermano. Tomás, sí que Tami tiene que ver con la muerte de Gemma. Sí, pues, también me acabo de enterar, me lo acabo de decir. ¿Vos puedes creer eso? ¿Cómo lo voy a creer? Ella nunca haría algo así, hermano. Pero entonces, ¿por qué se desaparece? ¿Por qué no habla con la policía y le dice a todo el mundo cómo fueron las cosas? Seguramente, hermano, en la vida hay cosas que... que no se pueden tapar tan fácilmente, ¿entendés? Es decir, no solo con la cara se solucionan. ¿Vos has hablado con ella? ¿Se han visto? No, para nada. Es que que no le dé la cara al hacer como una culpable. Está buena y que la quiere tanto ya está dudando de ella. ¿Y vos? Pues, yo, no sé, no sé en qué pensar. Erick, parcero, espérate. En este país hay que demostrar que uno es inocente a como de lugar, porque si no, te meten a la cárcel y te podrís. ¿Entendés? Me moletemos. Ánimo, pues. Ay, amor, come algo, por favor. Yo te consigo lo que quieras. Ay, no puedo, ama. No puedo. Ay, yo no puedo creer que Tami nos haya hecho esto. Yo sé, yo sé, yo tampoco. Pero lo hizo. Fue ella. Panesita, pues, está furiosa, inconsolable. Erick no lo va a creer, no lo puede creer. Yo no entiendo nada, amor. Es que, en serio. Yo no conocía casi a Tami, pero parecía como una buena mujer. No, ¿cómo iba a matar a Gemma? ¿Por qué? Mamá. Mis amadas. ¿Qué? Lo que pasa es que... ¿Qué? Tami y yo tuvimos un cuento. Ay. Yo te lo advertí. Te dije que no te metieras con esa vieja. Yo sé, yo sé, pero... Yo me estaba separando con Gemma. Las cosas estaban muy mal y me dejé llevar. Nada más. Bueno, ya no importa, no importa. Ya fue eso. ¿Pues crees que... que Tami mató a Gemma por eso? Yo sí creo, mamá. Yo sí creo. Yo te hice caso. Yo... Yo hablé con Gemma. Le dije que... que quería que arregláramos las cosas, que todo mejorara. Parece que Tami se enteró y... y se enloqueció. Se puso loca. Loca. Acabo de hablar con un colega mío y me dice que están esperando confirmación de la policía para poder sacar su foto en medios de comunicación. ¿Cuándo? No, eso es ya. Y usted se tiene que ir. Usted se tiene que ir antes de que esto estalle. Suena, yo no tengo a dónde ir. Yo no quiero involucrar a más gente en esto. Es más, estoy más arrepentida. Yo creo que usted la metió en problemas. Perdóneme por eso. No, tranquila. No tienen cómo conectarnos. Más bien, dígame, ¿qué va a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para probar su inocencia? Lo sé. Lo sé. Justo ahora que te me hace infeliz tan cerca de joderlo, ¿qué me pasa esto? Pero Chalí no me va a joder la vida otra vez. Esta no me la va a ganar. Mire, yo ya sé. Usted lo que tiene que mantenerse es oculta. Mientras la investigación avanza, coja esto y pues se van a dar cuenta que usted no tiene nada que ver. Pero que me falta otra cosa. ¿Qué? No, 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 suma, suma, suma. ¿Cómo se le ocurre? No, sí se me ocurre. Mire, ese teléfono que tiene ahí en la mano es prepago. Yo me hice el número. Aprenda a ser mío y me llama cuando me necesite. Y recibalo, recibalo porque usted la debe tener en este momento intervenida todas las cuentas. Lo va a necesitar. Gracias, yo. Yo se la devuelvo apenas pueda. Yo sé. Gracias, Uma, gracias. Me va a alcanzar la vida para agradecerle esto, ¿yo? Se cuida. Sí. De este soñador. Puedo ser una estrella, un cantante. Lo más importante es que solo yo soy para ti. Aunque hoy no hay tesoros que darte. Lo más importante es que eres la luz para mí. Mi vida cambiaste. Ya se volvió interesante. Era lo que faltaba, era la que es importante. La inspiración a una obra de arte. No puedo dejar de mirarte. Soy un loco que no para de soñar y que quiere el mundo ponerte a viajar. Lady, yo quiero amarte.